Muy bien, bienvenidos a una muestra más en tutoriales.tv y en este caso nos encontramos nuevamente en Red Dead Redemption 2 y estaba haciendo las misiones por atrás pero o sea fuera de cámara y esta es la misión que yo les dije que es importante se acuerdan en el vídeo anterior si no lo viste es el último vídeo que dice modo campaña todo va a decir un modo campaña ahora les cuento un poquito, vamos a leer me está diciendo que le pegue, yo no le pegaría pero bueno boom, le está cagando al par boom bien esta es una misión clave y cuando llegue el momento como lo dije la vamos a recalcar ¿no? bien madre mía a ver ya tenemos más de lo que le pagamos entonces envíale a tu esposa o tu familia o algo no es tu idea de caridad ¿está claro? Thomas ¿qué estás mirando? Thomas yo dije ¿qué estás mirando, mujer? mi esposo no está bien si pudiéramos solo más como dije, no tenemos nadie idea de caridad nos da el dinero a ver los prestamistas se dedican a eso ¿verdad? cuando vos no le pagás es que es así el tema es el siguiente el tema es que el viejo prestamista tiene que saber a ver a quién le da plata también ¿no? un prestamista no le da plata a cualquier y no estamos hablando de préstamos de las agencias de las empresas estamos hablando de un prestamista que saca de su bolsillo por X razón o sea vos vas con un problema esto existe en la vida real acá por lo menos en Uruguay hay prestamistas que se enfrentan a vos si no le pagás hasta te pegan una paliza hay casos calculo que debe ser más o menos en todos lados del mundo el tema es el siguiente si el prestamista sabe que no le pueden pagar ¿por qué le das? después también está el beneficio que se lleva el prestamista este viejo no me gusta nada nunca me gustó y simplemente estaba haciendo las misiones miren acá tengo las misiones secundarias bueno ahora no me las muestro porque estoy en una misión hay dos misiones principales y habían un par secundarias que una es la carta que recibimos en el capítulo anterior de ese gran amor que no sabemos quién es que está en Ballantyne tenemos que ir a Ballantyne y acá había una misión de este tipo que tal que le iba a hacer y justo era la misión que es clave en el juego y después van a saber el por qué muchos de ustedes lo sabrán si lo sabés decí que lo sabés nada más en los comentarios no digas no digas nada porque hay gente que capaz que no sabe yo ya lo sé vamos a visitar ese gran amor en Ballantyne capaz que podemos aprovechar parte 3 capaz que podemos aprovechar este no me pone las misiones todavía hay acá estas dos son de Dutz y esta que es esta que es de te he enviado una carta pidiéndote ayuda ah pensé que teníamos que ir a Ballantyne si nos dijo que estaba en Ballantyne ah claro si 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 para nuestro campamento nosotros estamos acá para que me perdí nosotros estamos acá tenemos que ir a Ballantyne capaz que voy a ir a Ballantyne hotel ah no hay sastre acá no hay un sastre quiero comprarme ropa y me gustaría comprarme armas pero lo voy a dejar para más adelante porque miren en el capítulo anterior lo mostré lo voy a mostrar otra vez tengo lingotes de oro 5 lingotes de oro los lingotes de oro salen 500 cada uno creo que más o menos ahí y tenemos estas cosas para vender a ver si creo que tengo un mapa de tesoro también tengo que los mapas de tesoro acá son bastante complicados mapas de una colección mapas de animales legendarios ¿y esto? ah 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 los mapas legendarios bien pero estaría bueno saber dónde carajo es esto ¿no? porque yo no tengo ni idea hay un tigre legendario después vamos a hacer un video cazando que siempre digo lo mismo yo estoy en contra de la caza animal a ver Lucho pero comés carne sí a ver estoy en contra de la caza que no es necesaria ¿tá? de matar un animal cuando no es necesario en esta época no había una carnicería o sí había una carnicería pero tenías que cazar para sobrevivir ya sea por las pieles por todo no me gusta cuando cazan así tipo un animal que está en peligro de extinción que cazan por diversión no para subsistir eso no me gusta siempre digo lo mismo porque este juego y es más en el modo historia que el modo historia te muestran cuando despellejas un animal te lo muestran mucho más que en el online no me gusta pero hay que entender una cosa tenías que cazar para sobrevivir las pieles te servían para hacer tus abrigos para hacer las mandas para cuidar a tu familia en este caso para cuidar a la gente del campamento que son nuestra familia vamos a decirlo esto es algo que siempre voy a recalcar de este juego va a llegar un momento de que vos te vas a sentir parte de la familia y vas a querer donar vas a querer poner plata donar plata donar cosas para que la gente no pase hambre entonces este caballo no me gusta cuando podamos vamos a comprar uno y acá hay un coso en blanco que todavía no le voy a prestar atención que quiere este tranquilizar que te pasa querido te puedo pegar una paliza acá mismo si querés perdón te voy a esquivar porque sos un parguelita no te voy a pegar no te quiero pegar que no te quiero le voy a tener que pegar no te quiero pegar me cansaste que te pensás pero que te engancho me da el veterano sabe pelear y todo que te pensás viste yo también sé bloquear putito yo también sé pelear putito y no le voy a robar porque ahí si está el o sea ahí si te te buchonean lo que no me gusta es que se sacan las armas solo ah las balas Lucho guardate la partida ayer cuando terminaste de grabar si es más creo que la grabé en el creo que la llegué a grabar la llegué a guardar en el capítulo vamos a comprar balas importantísimo personalizar no voy a personalizar nada en sí porque carabina no voy a personalizar nada porque no sé qué armas voy a usar lo que voy a hacer salen cara las balas salen carita la bala no sé qué arma voy a usar todavía entonces cartuchas normales no sé si por qué vale sale bastante plata me cago en todo escopeta escopeta de dos cañones limpiar vamos a limpiarla esta la encontramos en una misión no sé si se acuerdan salen cara las balas es más salen más cara que en el online bien tenemos balas eso es importante vamos a ir a a la misión esta que tenemos acá que se llama nuestro viejo amor es un amor que teníamos nosotros bueno a ver vamos por ahí vale aclarar una cosa estos videos obviamente que son sin edición son un gameplay en directo como a muchos les gusta y a mí la verdad me gusta porque es como que estoy en directo como que está bueno es más complicado sí obvio porque yo no estoy muy acostumbrado a bueno hacer directo yo qué sé bueno amor único y verdadero parte 2 siempre decimos lo mismo en esta época las mujeres también estaban un poco asustadas siempre iban porque acá vamos a poner pausa acá las cagaban a palo las violaban o sea acá no existía nada de igualdad de condición o sea la mujer acá era un objeto vamos a decirlo de alguna manera porque capaz que si digo alguna otra palabra me sancionan el video como ya han hecho entonces acá no existía nada eso que una mujer como hay mujeres en el juego van a aparecer que son tipo cazarrecompensa tipo rebeldes era muchísimo se admiraba mucho de la mujer por eso a la mujer que hacía eso verdad por suerte gracias a dios todo eso ha cambiado ahora nos fuimos de un extremo a otro pero bueno están son ciertas personitas así tipo ese grupito que exageran muchísimo las cosas pero bueno no voy a estar vamos a esa mirada de amor miren esa mirada de amor hola Arthur hola Arthur tú eres me es el ex marido yo he escuchado cuando tus amigos estuvieron alrededor yo ok ¿dónde es su nombre? murió estoy triste de escucharlo sí yo también sucedió un tiempo hace un tiempo pneumonia malo bien claro neumonía neumonía creo que es un a ver vamos a buscar neumonía creo que es este infección a los pulmones ¿no? neumonía creo que sí estoy casi seguro inflamación en los pulmones causado por infecciones de virus o una bacteria recuerden que en esta época morían de un dolor de muela morían de una infección de muela así que eso es mucho hago así una aclaración así tipo como para que se den cuenta que Lucho sabe de todo no no ok ah mi familia necesito tu ayuda ¿me quieres la familia que siempre me 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 ¿tienes que me ayudarte? es mi pequeño hermano jamie no Siempre me gusta Jamie, al menos comparado con los demás. Él ha rompido el corazón de papá. Papá tiene un corazón. No me haces pedirle a ti, Arthur. Mi dinero, mi vida. Me. No era bien. Me siento. Necesitamos tu ayuda realmente mal. Little Jamie se juntó los Chelonianos. Esa orden religiosa rosa. Buena para él. Están bastante locos, Arthur. Se matan. Estás la única persona que le escuchará. Entonces, estoy demasiado raro para casar con tu familia. Pero es bien que me puse a ayudar en salvar tu familia. Lo siento. Entiendo si no quieres ayudarme, pero... Pero yo pienso de ti, a veces... Hace mucho tiempo ahora. Estoy pregunto, Arthur. Yo digo, deje a Jamie vivir la vida de Jamie, y no la... Nuestra noche que su padre sueñó para mí. Jamie es tan inocente, Arthur. Por favor, Arthur. ¿Me ayudas? A ver si me dejo poner pausa. Si me baso en lo que ya sé de la historia... No quiero decir con esto que ellas lo van a engañar ni nada de eso. Lo que... ¿Cómo termina el juego? ¿Cómo la historia del juego? Yo sería un hijo de puta. Así lo más se lo digo. Sería la miseria más miseria de todos. Los cagaría palo a todos. Me daba hasta pena pegarle a una persona que debía un préstamo, ¿verdad? Cosa que a mí no me interesa, porque a mí la plata no me la debe. Estoy ayudando a una persona, ¿verdad? Yo la voy a ayudar a ella, porque creo en el amor. No, porque sí. Porque es un viejo amor. O sea, por algo estuvo a nuestro lado. No sabemos lo que pasó. Yo voy a hacer de cuenta que estoy jugando por primera vez. Más allá de que hay cosas que no me acuerdo del juego. Me acuerdo más o menos de, obviamente, la historia principal. Lo que es cómo termina el juego de cosas. Porque lo hice hace muy poquito. No lo subí. Pero sé lo que pasa. Por eso hay cosas que me revientan. Se hubiese solucionado mucho antes. Pero si no el juego no tendría gracia. La voy a ayudar. Pero. Pero nada, la voy a ayudar. Ayudar a Mary. Yo creo que igual no va a cambiar nada en el juego. Si la ayudamos o no la ayudamos. ¿Somos unos cornudos? Sí, lo somos. Pero bueno. Si lo encuentras, trajlo a mí en la estación. Voy a ver lo que puedo hacer. Te lo daré. Ya me lo daré. Bien. Allá nos marca con ML. ML. Acá. Acá. Melcoso. Ah, no. No me marcó. Ah, pensé que el hombre que estábamos hablando que nos cagamos. No, para él era el símbolo blanco ese. Ahora. Después lo vemos. ¿Y esto qué era? ¿Qué es esto? O sea, necesito que lo ayudes con una nueva oportunidad de negocio en el rancho. Ah, bien. Ahora no lo vamos a hacer. Vamos a hacer esta misión. Vamos a buscar el hermano de nuestra amada. No sé por qué cada vez que me subo al maldito coso, me saca las armas. Cosa que me revienta en el campaña. Pero bueno. Vamos a ayudarla. Vamos a tratar de traer al hermano. Que parece que está como en una secta. Como en una religión media rara. Este caballo. Este caballo no quiere más nada. Necesito urgente. No quiere más nada este caballo. Necesito un caballo como la gente. Es más. Tendríamos que ir a buscar el caballo legendario. Que está por la nieve. Pero si vamos a la nieve. Nos vamos a cagar de frío. Y nos vamos a morir enseguida. Por ahora no. Vamos a ver cuando nos habiliten. Creo que todavía no... Hice más misiones secundarias que principales. Hoy va a venir Rodrigo. Así que lo más probable es que avancemos mucho. No sé si lo voy a grabar. Voy a tratar de grabarlo. Voy a tratar de grabarlo. O capaz que hago algún directo o algo. Ustedes lo van a ver de tarde. El sábado de tarde. Exactamente. Si todo sale bien, lo van a ver de tarde. Esta señora me va a pedir ayuda. Ah, no. Sí. Ajá. No, no. La verdad que no. No puedo ayudar a todo el mundo. Si no, me van a pasar por arriba. Importante. Ah. Le mat. Todavía no tenemos doble revólver. Así que imagínense que estamos en el horno. Es que... Son más o menos los dos caballos que tengo. Son más o menos los mismos. Ojo. La verdad que me los dieron. Yo no los compré. Cuando nos habiliten vamos a comprar un buen caballo. En realidad el caballo legendario que es uno blanco que está en la nieve. Tampoco es la gran cosa porque yo lo tenía. No es la gran cosa. Pero nos va a ayudar capaz. Y es gratis. Obvio. Entonces... A caballo regalado. No le mires el dentado. Dijo uno. Esto que es una... Una cueva es. No, 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 no. Caballito, quédate acá. A ver. Vamos. Eh... Creo que no... No viene por acá. Creo que no puedo subir. O sí. Ah, puedo, puedo. Es una cueva tiene pinta, ¿no? Pucha de mi hermana. Vamos a intentarlo una vez y no pegamos la vuelta y ya está. O sea que yo soy caprichoso. Ahora quiero subir por acá. Voy a subir por acá. Ahí, punto. Se terminó. Este que... No. Me cago en todo. Tendré que pegar la vuelta. Ahí. Vamos por el otro lado. Vamos a las cosas bien. Dicho, hacé las cosas bien una vez en tu vida. Pero... No puedes hacer las cosas bien ni en un juego. Eso es lo que me diría mi madre. A ver. Vamos a seguir el camino. Vamos a hacer las cosas bien porque ya la veo venir que nos vamos a terminar cayendo. Decí que el personaje acá no es tan torpe como el online. Si no, ya me hubiese caído 10 veces un momento. 10 dólares acá. Ah, porque la otra vez en Rodes creo que fue que me cagué a tiro un poquito. Bueno. Vamos a rescatar a nuestro ex cuñado. Esto pocas veces pasa. Va, digo yo que lo vamos a rescatar de algo. No sé. Supuestamente tal como una secta. Como en algo raro. Yo llego y cagué a tiro a todo el mundo. Tampoco que me moleste. Sí, sí, sí. Acá. Pará. Vamos a comer. Ah, y no me dejan comer. ¿En serio? Acá. Ahí. Vamos a comer un poquito de esto. Porque tengo... Ya. Ahora sí. Vamos. Sí, es como una secta. Como un... Están todos vestidos de... Un caparazón seguro. ¿Esto qué? ¿Puedo hablar con el chico? ¿Harthur? Hola, hijo. ¿Cuál es el guacho? Tu chico es muy valiente. El chico ha elegido un camino, señor. Un camino a la verdad. Bueno, su chico solo quiere hablar con él. ¿Harthur? Es el... Ahí va. Es el que está ahí en el medio. A la derecha en el medio. Creo que es el. ¿Qué camino has elegido, señor? Eh... A ver. Impaciente. Deja tener que partir la cara a todos. ¿Qué disculparse? ¿Vengo a traer al muchacho? ¿Viste? Ahora, déjame hablar con el chico. Claro, muchachos. Te estoy diciendo. Te estoy hablando bien. Ahí está. Pimbo. Listo. Claro, hermano. ¿Qué es esto? ¿Y si venís conmigo? Porque también hay pavo. Es una secta. A ver, tampoco me arrepiento de haberlo matado. No, no corras. No corras. ¿Por qué todo el mundo le da por correr enseguida? ¿Es la única forma que tiene Rockstar de que recorremos todo el mapa? Dale. La concha, Héctor. Nunca me imaginé que la carreta iba a doblar. Mal yo. Mal yo, mal yo, mal yo. Mal yo, mal yo. Mal yo, mal yo. ¿Qué le vamos a decir? Nunca me imaginé que la carreta iba a doblar, pero está. Vamos a acercar un poquito a la tele. Pero no va a estar un teleco. Sí, sí, sí. Lo que tú digas, crack, máquina titán fiera. Te voy a partir la cara. Trata de ir con tu hermana porque te voy a partir la boca. De un beso. ¿No le puedo disparar en una pierna? Sí. No, sorry. No, 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 no. Se me va a cansar el caballo. Se me cansa el primer caballo. Vamos a darle esto. Tanto temprano va a parar. Así que vinculo dos recién. Yo no puedo creer que no lo pueda agarrar. Vamos a durparlo ¿Qué vas a hacer, Jamie? ¿Livera el resto de tu vida en las montañas con esas personas? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está durpado! Durpé el caballo Tuve que durpar al caballo Pero no lo agarro No lo agarro No lo agarro, no lo puedo alcanzar No lo puedo... ¡Ah, sí! ¿Eh? ¿Qué pasó? Te voy a pegar un tiro si no venís para acá Esto es cuando tu madre te esperaba, viste, en la puerta con la chancleta, en la mano Y dice, ¡Pasá para acá! ¡Pasá para acá! Y vos no pasabas porque sabías que si pasabas te la iba a dar Es tontito este guacho Ah, pero es tonto Te vas a lastimar Te vas a lastimar ¡Vamos a ver a tu asistencia! Ok Ah, bueno Dios mío Este... este botija tiene un problema en la cabeza tan grande ¿Te he estado terrible fool, Arthur? No lo sé. No sé suficiente sobre eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay maldita en buscarle un arma. Te esperé, Arthur. ¿Estás y Mary de nuevo en la otra? No, no. Eso fue hace mucho tiempo, hermano. Sí. Lleva a darme de vuelta con el medio. Ya no te puedo creer todo lo que me hizo corretear. El pendejo de mierda este. Es muy fuerte. Es para matarlo. Es para matarlo. Me hizo gastar la cosa esa para caballo. Me hizo dopar a mi caballo. Es para matarlo. Es para matarlo. Es para matarlo. Me hicieron muy bien. Están bien. Estoy seguro. Por favor, me diga que no les dieron dinero. Claro que lo hice. Ellos refleten a donaciones. Dios mío. ¡Vamos! Solo quería creer que algo que me ha llegado un día. Creo que eso está muerto en el agua. Si, es tipo... Es tipo una religión. No sé en qué se basarán, pero... Le saca un plata. No eres suficiente de un hombre. Tengo que salir. No podía llevarte más. No podía llevarte más. Me perdíame, pero... tu padre es un maldito y un maldito. No te escuchas. Hey, no hablas de él así. ¿Qué quieres decirme, Jamie? ¿Es tu padre buen padre? Un buen hombre. No estarás feliz. Te veo... Un buen trabajo. Por favor, envíalele mis mejores recuerdos. Lo que es... Es correcto. No estoy bien en nada. No estoy bien en nada. Vamos, eso no es verdad. No estoy bien en nada. No estoy bien en nada. En ese sentido, debes estar muy agradable a disparar y robar a la gente. No me gusta disparar a los jóvenes que van a salir de mi cuando intento ayudarles. Favik me dijo lo que haces. Estoy seguro que lo haces. ¿Estás todavía con Dutch y... ¿Qué es su nombre? Hester? Aquí estamos. Debería estar esperando dentro. Hola. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Le ruido. Jaime. Jaime. Vente de casa. Por favor. El padre ha sido muy triste. El padre no sabía la tristeza si se muriera en su cama. Ah, el padre está vivo todavía. Pero vuelvo a casa. Por ti. Mi chico. Mi chico chico. Vamos. Oh, Arthur. Gracias. Gracias. Es bueno verte, Mary. Y tú, Arthur. Y tú. Sí, sí, sí. Después relajo. Paso por el rancho y... Y negociamos. Es un caballero, Arthur. Es un caballero, Arthur, eh. Es un caballero, Arthur, eh. Y no. En realidad nos tienen como malos. Pero nosotros no somos malos. Arthur no es malo. A ver. Si esta lo dijo, se de que somos. A ver, está. Atracamos banco y tren. Así que muy buenos nos somos, ¿no? Sí. No dije nada. No dije nada. No dije nada. Sí, sí. Se ve que es un gran amor de él, ¿no? Se ve que es un gran amor. Bueno, vamos acá. Creo que hay una misión acá. Si podemos hacer esta misión de caza recompensa, la hacemos. Creo que es acá. ¡Bum! Entra huevo, ¿no? Vaya. Ponele. Sí. Pero yo he estado cerca de mucho tiempo para saber que no te contratas un caza para captar un cazador. Tú traes mi lo que necesito, y te pago bien. Y no le voy a preguntar nada. Entonces... ¿Qué es lo que necesitas? Si te miras un vistazo a esa pestaña en la pestaña. Él es un caliente, Huckster. Se ha causado a la gente con la cura de maravilla de aquí a Annesburg. Se ha matado más de la pestaña en la pestaña sin ni siquiera aportar un cazador. Se ha ganado algún tipo de satisfacción malo. El cazador en la pestaña dice que pensaba que se veía a la pestaña, en el norte de aquí. ¿Crees que puedes traerlos? El dinero es bueno. Pero necesito que los vivos. Quiero asegurarse de que las mujeres que él comprensó se comprensó antes de que él suba. Voy a ver lo que puedo hacer. Bueno, buena suerte a ti. Bueno, aparentemente podemos trabajar. Esto no me ha acordado. Esto no me ha acordado. Último paradero de conocimiento. A ver dónde está. Está muy lejos. Ah, está acá nomás. Vamos. Vamos a ver si... Vamos. Esto es un estilo como... Como... Lo online, ¿verdad? Lo que no me ha acordado. De esta parte no me ha acordado. Lo que pasa es que yo jugué. El modo historia empecé a jugar cuando recién salió... Está muy cansado. ¡Este caballo es una mierda! Decime que hay un establo acá. Ahora no me deja usar el establo. Es que... Creo que me lo tienen que habilitar después. Vamos a seguir el camino porque por acá... Examina el desfiladero. ¿El desfiladero? Decía. ¿Qué es eso? ¿Desfiladero? No. No sé. Está encima. Vamos por acá. Sigo con el Justin roto. Así que... Están muy males de Justin. Creo que voy a arreglarlo. Por eso como que cuando gira... Como que gira un poquito incómodo. Pero bueno. Creo que hay. Eh... A ver... Zona para localizar el fugitivo. ¿En serio? Acá está. Acá. No te vas a escapar, ¿verdad? No. 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 No yo, señor. No. Porque... quiero comprar una medicina. Y... He oído. He oído buenas cosas. He oído. En oro. Si puedas ayudarme a buscarlo. Es solo... Mi mamá está muy enferma. Si eso es el caso, si es para una mujer enferma, estaría feliz de tenerla. Soy un healer, ¿sabes? Un médico. La medicina más alta en el estado. El juego está terminado, señor. Ponle tus manos. Me llevan. ¿Qué? Podría ser. ¿Qué es? Aparentemente, esa cosa que estás empujando es matando a gente. Tiene un precio en tu cabeza. No sé, no es mi negocio. ¡Eso es maldito! ¡Soy un healer! Tengo una aura. Hablo con espíritas. ¡Soy un científico! Las personas se sienten muy nervios por ninguna buena razón. Esto... es un error. Se va a tirar al agua. Ya lo sabemos todo. Me cago en todo. Tengo que insistir. Que esto sea un error. No seas maldito. No seas maldito. Espérate. ¡Estoy perdiendo! ¡Para! ¿Puedo sacar una foto? ¡Quiero sacar una foto! ¡Miniatura! Ah, no me deja... Interfaz, ver, foto... No, 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 no! ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciéndome cualquier cosa. No, 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 no. No, no, no. Se me ca... ¿Se me cayó? O... No, pero no murió. Ah, no murió. Ah, no murió. Está, está, no. Pensé que le había cagado con el tema de la foto, pero no. Se iba a caer igual. Tenemos que nadar... Para buscarlo. O sea, tenemos que nadar. Tenemos que... Calculo yo... Vamos, tenemos que activar la cámara cinematográfica. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, ya está. Vamos a cruzar. La corriente va a terminar en cualquier momento. Calculo que termina para allá. Sí. Estamos bien, estamos bien. Uh, acá hay mucho... Ah, ¿lo podré salvar? No, se cayó la catarata. Se va a morir. Lucho, ¿qué hiciste? ¿Lo tendré que agarrar con el lazo? Ahí. Soy muy proyo con esto. Se está ahogando. Maldita sea. Saca el fugitivo del agua. Creo que se murió. Ah, no. No, 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 no. No seas tonto. No seas tonto. No seas tonto. No, pero son tontos. Te acabo de salvar y querés escapar. Pero te voy a agarrar igual. Yo no entiendo. Estoy seguro de que lo ha visto. ¡Bum! Bien pegado. A ver si lo puedo registrar. Obviamente que lo voy a saquear, ¿no? Pulsa cuadrado para acoso. Muy bien. Y ahora lo vamos a llevar. Vamos a sacar la marca. Hoy fuimos de todo. Conocimos a nuestro gran amor. Lleva el fugitivo de la oficina del Sheriff. En Valentine. Ahí. Este caballo, la verdad. Es que todavía... A ver. Todavía no me habilitaron los caballos, me parece. Voy al establo. No sé si puedo comprar. Tendría que fijarme porque... En realidad esto no es como el online. Acá lo que podemos hacer es... Un caballo salvaje. Lo podemos adiestrar. Lo capturamos con el lazo. Lo tranquilizamos. Lo amanzamos. Y creo que te podés quedar con el caballo. Yo le puedo poner la montura, ¿no? Es como el online. En el online. Podés hacerlo, pero temporalmente. Después no perdés el caballo, obviamente. Pero acá creo que te lo podés quedar. Tendría que fijarme. 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 A ver. Igual no entiendo. Porque es un médico. Capaz que no hizo nada. O sí. O no. No sé. A ver. Vamos a dejarlo acá. Y, por supuesto. Ay, meu lord. Yo no esperaba que te vuelva tan soon. Sra. Kaldorp... Estaba... 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 Ya. Lo que quieras. Están vendiendo la pasta. No. No. Inca. No? Inca? ¿Tú has sido un error terrible? Nunca lo he hecho. Pensaba que te dije que te deshacen, partner. Pero no te dije nada. Deshacen. Buena suerte. Ha sido muy divertido. No eres mucho de un hombre. Preguntas a la gente por la vergüenza y recuerdas a este partner. Pregunto una cosa y... Va a sonar un poco... La palanquita esa que cerró la cosa. No la pueden abrir de adentro, ¿no? A ver cuánto nos dieron. Opa, 50 dólares. Ya cubrí los gastos de las balas. Ah que no. Voy a tratar... De... Tendría que haber este... Tendría que haber conseguido una... Una miniatura. Así que lo que vamos a hacer es hacer una miniatura acá. Hola, ¿qué tal? Los podría cagar a palo a todos juntos. Pero lo que voy a hacer simplemente es sacar una miniatura para el video. Así que gracias. Sí. Hago videos para YouTube. Restablecer... Lente... Bueno, y ahora sí. Nos despedimos. Muchas gracias por la compañía de siempre. Y como siempre digo. No te olvides de like, compartir y suscribirte. Si no lo estás... Hasta la próxima. Chau.